y bueno mi gente bienvenidos a esta segunda parte del vídeo de los diablos danzantes de yare en este vídeo le voy a mostrar a ustedes cómo se ejecuta la ceremonia de los diablos cuando están danzando mi primera vez que estoy acá en este tipo de celebración así que para mí algo nuevo al igual que para muchos de ustedes pero antes de comenzar este vídeo quiero mostrarle la calle donde me encuentro que me parece una de las calles más bonitas que he visto aquí en yares lo que me gusta de esta calle es que conserva el estilo colonial me gusta porque conserva incluso la calle empedrada mira las casas de todas antiguas este que está acá es la casa fue una de las casas de bolívar de hecho en la actualidad es un museo casa de bolívar que bueno pronto le mostramos un vídeo sobre esto pero miren ustedes lo bonito que se destacan las casas lo colorida que se ve me encanta ojalá todos los pueblos de venezuela tuvieran esto como regla de que todas las casas coloniales tienen que estar así de bonitas felicitaciones a mi gente de yares a la iglesia a los diablos que están preparándose para la ceremonia para la danza vamos a enfocarle por acá a la iglesia a todos los a los diablos que están preparando para la chile a la iglesia y a todos los a la iglesia de la iglesia de San José del Pueblo Me tuve que meter por aquí agachado dentro de la policía para poder sacar excelentes tomos para ustedes de los diablos danzando en frente de la puerta de la iglesia. Por favor denle el video, les voy a mostrar. Seamos formados de gracia y bendición. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, estamos tratando de grabar un poco en el recorrido que hacen en el diablo, pero nada, la gente grabé algo que pude, pero que me guste, mi gente, está demasiado tremenda a la ceremonia, fascinado con todo lo que se aprende, con todo lo que vemos por aquí. En todos los eventos siempre hay espacio para el comercio y las personas que se dedican a trabajar. ¿Cómo están, hermano? Por aquí me consigo un parroquiano de Cantanar, un amigo mío de por allá, trabajamos viendo las cinticas que se colocan en la frente, mi gente, ya lo saben. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alá, papá. A veces los han saludado. No, no. No, no. 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 Y bueno mi gente, por aquí en este recorrido también me consigo un colega de las redes sociales El Cotillo, ¿eh? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te va? ¿Qué haces tú por aquí metido? Todo bien, Daniel. Bueno, de verdad, algo completamente inspirado en un planificador en su comunicación, la madre, 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 la madre Y bueno mi gente, gracias por acompañarme en esta aventura Espero que de verdad te haya gustado el video, por favor suscríbete a mi canal, dale like, comparte, déjame un comentario ¿Qué opinas tú de esta tradición que se celebran aquí en el pueblo de Yare, en los valles del Tuy? Ya lo sabes mi gente, nos vemos en un próximo video ¡Que viva Yare!